Hola jóvenes de secundaria, aquí les traigo el video del factor de proporcionalidad decimal en este caso porque pues a veces el factor puede ser decimal que anteriormente a este video en la página 84 te expliqué pues la proporcionalidad directa es igual, realmente es igual aquí pues hay tres ejemplos para que analicemos cada uno de ellos obviamente yo cambié los números, son parte de lo que está en tu libro, la página 84 y 85 pero pues para que tú te ayudes y puedas verificar cómo se tienen las respuestas ok, primero que nada, dice por aquí que Ramiro recomienda una forma de resolver el problema y dice que es organizándolo en unas tablas como podemos observar aquí estos problemas que están en las tablas de la misma forma se pueden organizar en figuras pero que conviene más ok, entonces por eso aquí coloqué dos tablas y unas figuras que también son del factor ok ahora, primero si a mí me dan estas tablas ¿cómo voy a encontrar yo el factor? de manera, pues por así decirlo rápida el factor siempre se va a dividir ¿sí? siempre se va a dividir el número que no tiene pareja entre, pues el que sí tiene su pareja verticalmente o sea, ¿a qué me refiero? este es su pareja ¿ok? porque en este caso ambos son largo a largo no podemos dividir largo y ancho ¿ok? porque pues estos sí son parejas de la figura pero si nosotros convertimos esto en una figura la figura de este nos quedaría así o sea, el largo vamos a suponer que la figura está así y dice el largo es 18 y el ancho es 12 o alto, ¿ok? y necesitamos, pues, la reducción ¿sí? de esa figura que dice que solo tiene 10 y que este de aquí es el que no se conoce entonces podemos observar ¿quién entre quién se divide? pues entre su pareja 10 entre 18 ¿ok? este entre el 12 pero como este no tiene pareja por eso no podemos dividir tampoco podemos cometer el error de dividir, por ejemplo este entre este o este entre este puede que funcione ¿sí? puede que funcione pero lo ideal es manejar las parejas que sí tienen correspondientes sus correspondientes por ejemplo ¿qué es la base? con la base si está en la altura con la altura o si es el ancho con el ancho ¿ok? entonces aquí para encontrar el factor ¿sí? dice ¿cuál es el factor? para encontrar el factor nosotros tenemos que dividir ¿ok? entonces nuestro factor debe de ser igual a dividir tomo 10 entre 18 ok 10 entre 18 ¿qué es lo mismo que está aquí? 10 entre 18 ¿cómo saber quién va a ir arriba? pues hacia donde está apuntando la flechita o hacia la figura que nos hace falta encontrar por ejemplo este entre este si la flechita estuviera hacia este lado y si hacia este lado nos hiciera falta un número entonces sería 18 entre 10 pero en este caso seguimos a la flechita el factor aquí podemos reducirlo o simplificarlo mitad de 10 pues es 5 y mitad de 18 pues es 9 aquí este factor prácticamente es una fracción ¿sí? si nos dijera ¿cuál es el factor de proporcionalidad? 5 novenos pero si nuestro factor lo necesitamos convertir en decimal entonces pues tendríamos que hacer la división esto sería 5 dividido entre 9 aquí es 0 ¿sí? 0 a 0 en este caso un 0 y pongo un punto ¿ok? ¿qué número multiplicado por 9 que me acerca? pues debe de ser el 5 ¿sí? 5 por 9 me va a dar 45 y sobran 5 ¿ok? entonces 6 no porque 6 por 9 ¿sí? me da en este caso 54 que me pasa entonces es 5 y me vuelve a dar otra vez 5 significa que aquí se va a ciclar ¿ok? significa que este número es aproximadamente igual y no olvidemos que para el aproximadamente igual le distribuimos estas rayitas aproximadamente igual a 0.5 ¿ok? significa que si nosotros multiplicamos al 10 por 0.5 nos va a dar la respuesta que está aquí otra forma sería multiplicar al 10 por 5 entre 9 ¿sí? y eso también nos va a dar la respuesta tenemos dos opciones ¿ok? entonces ahora este que está aquí ya no lo necesito y pues la división también ya la encontré ok ahora sí respuesta ¿cuál es el factor de propósito? es este 10 sobre 18 que es igual a 5 novenos y que es aproximadamente igual a 0.5 ese es el factor ¿qué significa? que si yo quiero encontrar este que está aquí solo necesito multiplicar a este número por cualquiera de estos 3 ok si yo quiero encontrar el que va a ir aquí debo de multiplicar en este caso 10 por pues uso la fracción para no robar decimales 5 novenos entonces aquí me va a dar 50 dividido entre 9 entonces agarro y divido 50 entre 9 pues aquí pues debe de ser otra vez 5 por 9 me da 45 ¿sí? y me sobran 5 0 con un punto me va a dar otra vez 5 por 9 son 45 y me va a seguir dando 5 entonces es esto de aquí ¿qué significa que aquí la respuesta puede ser 5 punto 5 con la rayita justamente de esta manera tú vas a encontrar el resultado que acompaña que está aquí ok esa es la forma como que mucho más rápida de hacerlo ok ahí ya tenemos esto listo y dice ¿qué tipo de número es el factor o es el factor? pues tenemos dos respuestas puede ser fracción o decimal en este caso como tú lo quieras llamar si nos están diciendo que el factor es decimal pues entonces le ponemos a nuestra respuesta que es decimal ¿sí? decimal ahorita vamos a ver realmente cuántos nos conviene que sea decimal que en este caso es este otro ejemplo aquí ya tenemos ¿qué tipo de número es? pues decimal si lo queremos como fracción lo utilizamos como fracción dice ¿cuál es la medida del ancho? pues aquí está la respuesta del ancho es 5 punto 5 con almerito aproximadamente 5 punto 5 ahora aquí en esta parte podemos observar que nos dan rectángulos y nos están diciendo que cada medida cada pareja es un rectángulo o sea este es el largo el largo claro en centímetros ¿ok? ¿qué significa que aquí nosotros tenemos el largo y el ancho el largo y el ancho y queremos encontrar más pero no me voy a poner a hacer todos los dibujos lo que voy a hacer es en automático encontrar el factor dividir es lo más rápido aquí sí ¿cómo? sí dice ¿cómo encontrar el factor? encontrar el factor ¿ok? aquí ¿cómo podemos encontrar el factor? pues simplemente observamos aquí este y dividimos el factor es igual a 7 entre 2 pero 7 entre 2 es 3.5 entonces por eso si nosotros multiplicamos 2 por 3.5 me da 7 si yo multiplico 3 por 3.5 me da 10.5 entonces si yo quiero obtener el que está aquí el que sigue sería 4 por 3.5 que esto pues en su caso si por 2 me dio 7 entonces por 4 pues me debe de dar 14 si tú no puedes pues realiza la multiplicación 3.5 por 4 4 por 5 pues me da 20 y llevo 2 4 por 3 12 y 2 14 como después del punto hay un solo entonces aquí va un decimal entonces 14.0 que es 14 aquí me dio 14 si yo quiero encontrar el que sigue pues solo voy a multiplicar 5.5 por 3.5 5.5 por 3.5 ¿por qué? porque el 3.5 es mi factor por 5 por 5 me da 25 y llevo 2 5 por 5 me da 25 y 2 27 3 por 5 15 llevo 1 3 por 5 15 y 1 16 sumo me va a dar 5 aquí 12 y llevo 1 y 8 y 1 9 y 1 como después del punto no olvidemos que después del punto hay 2 números entonces le voy a dejar 2 números después del punto el siguiente debe de ser 19.25 y ya si ustedes quieren encontrar el siguiente sería 6.5 por 3.5 y justamente así encontrarían el siguiente número cómo encontrar el factor dividiendo 7 entre 10 otra manera de encontrar el factor es dividiendo 10.5 entre 3 y te va a dar lo mismo ok ahora sí nos vamos al último en este caso son figuras ya vimos que justamente aquí es factor si es decimal ¿me conviene utilizarlo como decimal? pues sí a veces podemos utilizar la fracción también ok ahora tengo esta figura y de aquí sabemos que el alto mide 8 y el alto o el ancho mide 6 luego nos vamos a otro que mide 10 y luego nos vamos a otro que mide 12.5 primero ¿cómo voy a encontrar el factor? recordemos que es dividiendo 10 entre este con su pareja que sería 10 octavo mitad de mitad pues me quedaría en este caso 5 cuartos ok mitad de 10 5 mitad de si nosotros necesitamos encontrar el decimal nos tendríamos que dividir 5 entre 4 1 1 1 por 4 me va a dar 4 y me sobra 1 y yo agrego un 0 pongo un punto entonces aquí debería de ser 2 por 4 me da 8 me sobra 2 agrego un 0 y me va a dar 5 y ya me va a dar 0 al final entonces esto es igual a 1 punto 25 y justamente así ya obtenemos tanto el factor en fracción como el factor en decimal este 1 punto 25 es lo que yo voy a multiplicar por 6 para obtener la siguiente medida si tú quieres puedes multiplicar 6 por 5 y lo divides entre 4 o te vas directo 6 por 1 punto 25 entonces 1 punto 25 por 6 y eso es lo que nos va a dar aquí entonces nos va a dar 6 por 5 30 y llevo 3 6 por 2 12 y 3 15 llevo 1 6 por 1 6 y 1 7 como hay los números después del decimal entonces aquí va a ir el punto respuesta de aquí ahí 7 punto 5 o 7 punto 50 como lo quieres poner me voy al siguiente factor voy a borrar esto ¿cómo voy a encontrar el siguiente factor de aquí a aquí? pues nuevamente dividiendo aquí vamos a poner factor 12 12 punto 5 entre 10 ok ahora aquí decimos bueno pero es que tenemos decimales y en este caso ¿cuánto nos va a dar? bueno pues dividimos vamos a dividir 12.5 entre 10 entonces ponemos 12.5 entre 10 me va a dar me va a dar aquí 1 por 10 10 y me sobran 2 este punto se sube verticalmente hacia arriba y bajo el 5 ahora ¿qué número por 10? pues me da 2 en este caso me va a dar 20 y me sobran 5 ya no tengo más números para bajar si yo agrego un 0 pongo 5 porque me va a dar en este caso 1.25 5 por 10 50 entonces me va a dar 0 ¿cuál es el factor nuevamente? 1.25 factor en fracción con un decimal arriba y el factor en números decimales es el mismo podemos observar que me dio aquí 1.25 y que me dio aquí 1.25 entonces para yo saber el número que sigue pues yo le voy a multiplicar 7.5 por este número y así yo voy a obtener el que sigue entonces ya es ustedes por ahí lo terminan solo hay que multiplicar 7.5 por 1.25 y podemos observar que aquí el factor de la oportunidad decimal a veces ayuda o es el mismo bueno de mi parte es todo hasta la próxima ¿sí? 7.6 6.6